Soy Carlos Flores, su anfitrión, hoy nuestra invitada, la entrevistada o el entrevistado de Sandra Parada. Estamos muy felices. Sandra, yo tenía que iniciar con esta pregunta para romper el hielo, pero como que de entrada nomás se rompió el hielo y entonces utilicé otra pregunta. Siempre en la televisión vemos los sectores de cocina, pero a vos nunca te vivimos en un sector de cocina. Decinos por qué, por favor, sacia nuestra curiosidad. Soy una persona muy práctica. No me gusta velar las cosas, sentarme a cruzar los brazos y tener paciencia. No la conozco. Soy tremendamente impaciente, soy intolerante en muchas cosas. No pareces, Sandra. Soy. En la cocina yo me desespero. Mi tiempo máximo de estadía en la cocina no debe sobrepasar los cinco minutos. El sexto ya estoy histérica. No me gusta. Definitivamente no me gusta, ni un poquito. ¿A tu padre alguna vez le cocinaste? A mi papá una vez, digamos, para que se calle, para que vea que yo sí sé cocinar cuando quiero, pero como generalmente no quiero. ¿Qué plato le hiciste? Tacos. La comida mexicana me sale bien. Es la única y habré preparado tacos unas, no sé, diez veces en mi vida y paré de contar. ¿Te gustaría? Entro a la cocina a servir agua, más nada, y a preparar leche para mis hijas. Después no piso. ¿Tú quisieras que tus hijas igual que solamente soporten seis minutos? Me gustaría que no, si es que eso es lo que les gusta. Pero mis dos hijas más chicas son muy parecidas a mí, no ingresan a la cocina. La mayor sí, por obligación, porque estudia sola en el extranjero y tiene que comer y tiene que cocinarse, pero es por obligación. No creo que sea por gusto. Aquí te lanzo una pregunta genérica. ¿Cómo es Sandra Parada como madre? A ver, lo que me han dicho, lo que me han dicho yo no sé, no me puedo calificar, pero creo que mis hijas no se pueden quejar. Todo lo que han querido, en todos los niveles, lo han tenido en la medida de mis posibilidades. No son exigentes, son niñas que pisan la tierra muy firmemente, son niñas que nunca me piden lo que saben que no les puedo dar, en lo económico, en lo material. Pero son niñas que nunca les ha faltado el cariño, nunca les ha faltado alguien con quien jugar, alguien que lleve, que traiga, que haga tarea, que le dé consejos, que las reprima muchas veces. Soy, como te decía antes, impaciente y no admito la mediocridad. Y en mis hijas eso es como que la carga más fuerte que yo todo el tiempo trato de imponerles. Soy flexible, pero a la vez también soy una madre enérgica. ¿Es difícil ser madre, criar, luego de haber tenido fracasos? En una entrevista dijiste que fueron fracasos que te pasó. Todo lo que no te sale, todo lo que no te sale, como no querés que te salga, es un fracaso, definitivamente. Suena feo la palabra, pero es así, no tiene otro nombre. Cuesta, cuesta un montón, porque hay momentos cuando emocionalmente no te encontrás bien que te sentís sola, ¿no es cierto? Y que tratás de encontrar en tu interior las fallas, el por qué, qué hiciste mal, dónde te tropezaste, por qué las cosas no son de esa manera, por qué no me resultaron. Y en ese análisis encontrás un montón de respuestas que quizás no querías encontrar. Pero como que te lanzás vos las culpas, ¿no? O sea, como que... Muchas veces lo he hecho, en esta etapa de mi vida ya no más. Ya cambiaste. No, ya no más. Desde hace, ¿cuántos será? Siete, ocho meses, es poco tiempo, yo lo sé, pero utilizo el argumento de que yo hice las cosas en su momento porque era la única salida que yo consideraba prudente para tomar. Si no, no la hubiese tomado. Entonces, como que todo lo que hice en su momento y todas las decisiones que tomé en esos instantes era la que me hacía bien, la que me mejoraba la calidad de vida que yo tenía en esos momentos. La vida nos dice que serás feliz, pero antes te enseñaré a sufrir. ¿Qué dices? Totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Definitivamente cuando estás más al fondo, cuando ya no hay más camino hacia abajo, resurgís como el ave fénix, ¿no? Y volás y sos libre y definitivamente mirás las cosas hacia atrás y decís, ¿sabes qué? Si yo pensara como pienso hoy no hubiese sufrido lo que sufrí. Pero creo que es necesario para darte cuenta y valorar, ¿no es cierto? Estos cambios, esta evolución interna que uno tiene. Ya no me culpo más. Ya me acepté, ya me quiero más de lo que me quería antes. A pesar de que la tele pareciera, ¿no es cierto? Que las personas somos intocables, que no nos pasa nada, que no nos afecta nada, que todo es un mundo falso de alegría absoluta y total. No es así, pues, ¿no? No es así. Y uno pasa un montón de cosas, procesión tras procesión, las llevas en el alma, pero ya no. Yo creo que finalmente ahora a mis 44 años he madurado. ¿De qué te arrepientes? De nada, de nada. La verdad que no, porque soy quien soy gracias a mis errores, a mis fracasos, a mis aciertos. Lo que no te mata te fortalece. Sí, también. ¿Va con vos eso? Sí, sí, totalmente. La idea del programa, la idea de esta entrevista, esta conversación es también aportar socialmente. La mujer boliviana, un promedio, pero un promedio mayor, decide quedarse, aunque no sea feliz. Vos no aceptaste. No, no consigo eso. Y yo considero personalmente, y mucha gente seguramente, tampoco. En estos tiempos, no. Entonces, por ahí, que te elegimos, que nos estás dando un ejemplo, que si la mujer no es feliz, y rescato algunas palabras de María Galindo, que me sorprendió al margen de que ella es controversial, sí, es aceptable que la mujer, si no es feliz, debería dar un paso al costado. Es verdad, es verdad. No podés vivir cargada de frustraciones, de lamentos y de penas en el alma, porque sí o sí, de alguna manera, a alguien vas a hacer pagar toda esa basura que tenés en el alma, ¿no es cierto? Y nada mejor que estar limpia, que estar sana, para dar cosas buenas. No hay otra manera, o sea, no hay otra fórmula que te pueda decir, si sabes que tenés un basurero en tu corazón y de ahí van a salir flores, siempre vas a cosechar lo que sembrás definitivamente, ¿no? De un árbol. Yo escuchaba el otro día a un señor, al que respeto mucho, él me decía, sembras un árbol de papaya, ¿qué vas a cosechar papaya? Jamás naranjas, ¿no es cierto? Es cierto. Entonces, todo lo que vos tenés en el alma es todo lo que vas a mostrar, ¿no? Es tan simple como eso, ¿no es cierto? Pero es real. ¿El divorcio es caro en Bolivia? No sé, porque mi papá me divorció. No me cobró. No te cobró. Porque, ¿a qué me iba? En Perú, si no me equivoco, ya está vigente los divorcios express, que para el día siguiente ya está, ¿no? Entonces, sí, mira. No, no sabía. La verdad, mi divorcio me ha sido muy pacífico, siempre por las buenas. No había nada que partir, no había nada que dividir, quizás por eso, ¿no es cierto? Y yo siempre asumí la responsabilidad y la crianza de mis hijas, entonces no había mucho donde pelear y donde, obviamente, poner dinero para que se gestione más rápido, ni que sea más pacífico, ni mucho menos. No fue dramático. Tal vez a tu papá le vas a tener que decir en la próxima, cóbreme, por favor. Claro, para que me cueste y no lo hagan. Bueno, Sandra, ¿cuáles fueron tus momentos críticos? Así, pero críticos. Tal vez regalanos una síntesis. Momentos críticos. Laboralmente, uno que recuerdo que fue muy marcado, que me quedé sin trabajo y necesitaba trabajar. Y después dije yo, ¿pero por qué fui? ¿Coincidió con uno de tus fracasos? No, 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 estaba en calma, pero en esa calma yo necesitaba seguir, ¿no es cierto?, con el ritmo de mi vida, con el estatus de vida que yo me había establecido y eso se me fue un poquitito de las manos y me desesperé muchísimo. A veces pensás que cuando las cosas se acaban no hay más futuro para vos y lo pensás en todos los ámbitos, ¿no? Porque necesitas precisamente esa reflexión para poder mejorar. No siempre uno sale positivo de todas partes ni de toda relación. laboralmente cuando salí de UNITEL me costó muchísimo, muchísimo. Porque te perdiste mucho tiempo. Me perdí, me perdí arte.